La situación es preocupante, nos afirma Mario Vargas, un ciudadano que presentó la denuncia en la municipalidad luego de haber hablado con un representante del registro civil. La situación es que es referente a la acera. Aparentemente, la vez pasada puse una denuncia aquí en el registro civil en cuanto a que la gente se estaba cayendo muy a menudo aquí y se corría el riesgo de que alguna persona de mayor edad pudiera quebrarse, fracturarse y también jóvenes aquí que se han caído. He visto también como personas embarazadas también se han caído. Tanto él como vecinos y las personas que trabajan en el registro han notado que el estado de la acera no es óptimo y que el deterioro ha provocado que muchos transeúntes se tropiecen e incluso se caigan al pasar. Les ha sucedido a personas con niños, a embarazadas y a personas con discapacidad, nos cuenta Vargas. Bueno, la municipalidad, la persona que me salió ahí en la municipalidad me dijo que ellos no se hacían responsables de la construcción, de reconstrucción de la acera porque esto le tocaba a la inversión, le tocaba al propietario del edificio que está aquí, pues ahorita en el registro civil. Cuando él se presentó en la municipalidad con la denuncia, le respondieron que ellos no se hacían responsables de ese arreglo pues el dueño de la propiedad tenía que solucionar eso. Por información de una persona que trabaja cerca del registro, se le informó al dueño de la infraestructura es la Cruz Roja de Pérez Celedón. Con esta información SN Sur Noticias se presentó a la Cruz Roja para poder buscar una respuesta resolutiva a esta problemática y hablamos con Carlos Fernández, administrador de la benemérita institución en Pérez Celedón que nos confirmó que eran los dueños y que ya tenían ese problema abordado y con pronta solución. Tenemos una queja de una persona así sobre la acera que está frente al local y sí, ya lo tenemos agendado para el próximo mes porque hay que hacer algunos otros arreglos ahí con el asunto de las tomas de agua y todo y que pasan por la acera y el próximo mes ya vamos a hacer la reparación de la acera. Tiene un cierto nivel ahí que es un poco difícil para algunas personas entonces ya un muchacho lo fue a ver y en el próximo mes estaría empezando a hacer el cambio en la acera. En un mes empezarán los arreglos de esta acera para mayor comodidad pero sobre todo para la seguridad de los ciudadanos que la transitan.